¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Sophie Mendoza y en este vídeo os traigo unas ideas así para pintar tipo Pinterest, o sea como con acuarelas así súper bonitos, o sea dibujos súper bonitos que a lo mejor es también Pinterest y veis dibujos que parece que son súper difíciles de hacer y decís ¿cómo se hace esto? Dios mío de la vida, del amor hermoso. Y bueno pues voy a dar cuatro ideas súper sencillas, o sea de cosas así que se llevan ahora tipo los cactus por ejemplo, o yo qué sé, por ejemplo un círculo así que tiene dentro una noche estrellada, o bueno no sé, son cosas que me estoy inventando y que bueno, que son ideas que he visto en Pinterest, o sea no son cosas de mi imaginación tal cual, pero pues yo creo que es como un tutorial que vais a ver que es muy fácil de hacer y que os va a quedar súper bonito. ¡Así que no me lo llevas y empezamos! La primera idea es, bueno la noche estrellada esta que os he dicho y lo primero que hay que hacer es un círculo con, bueno una circunferencia más bien, con un compás que tengáis, con lápiz ¿vale? y flojito. Y después pues ya está, lo único que hay que hacer en este dibujo es hacer manchas, o sea manchas de colores azules y violetas obviamente, pero eso, manchas y que no os preocupéis si os quedan como bordecitos como habéis visto, no, 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 o sea de verdad eso es lo que hay que hacer porque así es como queda el efecto que queremos conseguir. Y obviamente podéis jugar añadiendo más agua o menos agua dependiendo de cómo queráis la mancha para que quede más disuelta, más difuminada. Esto ya va a gustos, o sea dependiendo de cómo lo queráis y de cómo penséis que está quedando mejor. Después cogemos acuarela blanca y lo que hay que hacer es darle el pincel desde arriba sin tocar el papel ¿vale? Y van a ir cayendo estas chispitas que estáis viendo y bueno pues esto va a simular como las estrellas por así decirlo. Y por último con lo que voy a terminar es con un color azul marino o casi negro dibujando pues como un bosque, unos arbolitos así. La siguiente idea es un cactus y bueno pues lo primero que hay que hacer es el boceto obviamente para saber por dónde tenemos que ir pintando. Y bueno pues esto hay millones de ideas en Pinterest, o sea buscad cactus acuarela y os va a salir. Y bueno pues después cogemos un color verde y el truco de estos cactus es hacerlos como con sombras, o sea no con sombras sino como con volumen ¿vale? Tenemos que elegir como un punto de luz que en este caso el mío es la derecha y el punto de sombra obviamente que sería pues la izquierda, o sea el lado de sombra es la izquierda. Y entonces pues no es una sombra tal cual pero sí que tiene como un poco de volumen y tenemos que ir jugando con el agua que vamos echando. O sea vamos añadiendo más agua al lado del que proviene la luz y bueno pues más pintura por así decirlo al lado donde está la sombra. Después pinto el macetero y bueno pues yo he elegido así como un color magenta o algo así y pues nada tampoco tiene mucha ciencia ni mucha explicación, solo es rellenarlo y decorarlo como más os guste. Y también he pintado algunas florecitas que esto podéis obviarlo pero bueno a mí me gusta como queda y lo último que hay que hacer son los pinchitos del cactus que bueno yo lo que hago es hacer como uves en los bordes del cactus y bueno después en el centro lo que hago como estáis viendo son crucecitas por todo el cactus y pues así da el efecto de que son pues las espinitas del cactus. Y esta es otra idea que también he hecho que es como un mural lleno de cactus todos son diferentes pero vamos que son también súper fáciles de hacer. La siguiente idea es una sandía que esto es lo más fácil del mundo pero de verdad queda como bastante bonito o sea para lo sencillo que es. Y lo único que hay que hacer es con un compás pues bueno si no lo queréis hacer con compás yo era para hacerlo como más perfecto es hacer como la parte de abajo de la sandía y después a lápiz también un triángulo que sería pues la parte roja de la sandía. Y después pues ya está lo vamos rellenando vamos haciendo manchas como más nos guste y la corteza de la sandía o como se llame no sé pues la hacemos en verde obviamente y lo blanco pues lo dejamos sin pintar así un poco como con manchas o sea algunas partes más disueltas otras menos así es como más me gusta a mí. Y por último pues hacemos las pepitas en negro. Y por último uno de mis favoritos es este flamenco que vamos a hacer que bueno lo primero que hay que hacer es un boceto que bueno pues buscáis la imagen del flamenco y la hacéis y después pues hacer manchas también o sea todas las acuarelas yo creo que consisten en manchas yo no soy ninguna experta obviamente como podéis comprobar pero de verdad o sea yo creo que consiste en manchas en manchas de colores en disolver en no disolver. y bueno pues eso yo lo que he hecho ha sido usar colores tipo magenta naranjas y después por las patas y eso también he usado un morado y bueno sí así como violetas azules pero como sutil tampoco es súper súper azul o sea claro es que la cosa es difuminar o ir mezclando mezclando los colores entre sí y pues esto ya es a gusto más o menos yo voy haciendo aquí manchas y eso y ya está. Después el pico lo pintamos de negro y hacemos el ojito también. y bueno que espero que os haya encantado el vídeo que pongáis en práctica algunas de las ideas que os he enseñado y nada más un besazo ya está. Gracias.